Marketing y Comunicación Éxitos 99.9 A través de las redes de qué hacer cuando hay actualizaciones y cosas, ¿no? Así que, bueno, ¿saben qué? Instagram tiene novedades, hay cambios que ha tenido la plataforma. De hecho, yo estaba editando ayer unos videos y, bueno, lo que sí, no pude hacer nada. Estaba editando un reel, pero para yo guardarlo, para después publicarlo en Historia y no me dejó. Entonces, bueno, vamos que Beatriz nos aconseje qué hacer. Beatriz, bienvenida. Buenas tardes, un placer escucharte. Hola, Graciela, ¿cómo estás? Un placer, gracias por ese intro tan bonito. Cuéntanos, cuéntanos. Muchísimas gracias por la invitación. Claro que sí. Háblanos de esos cambios de Instagram y cómo puede ser, cómo la gente los puede entender y, además, cómo podemos hacer útiles esos cambios para nuestros negocios, que es lo que justamente tú manejas en tus redes, ¿no? Sí, sí, definitivamente, mira, hay un tema con la plataforma porque todo el mundo está como agobiado, pero hay cosas que definitivamente no puedes controlar, ¿no? No podemos controlar de la plataforma, o sea, el algoritmo es algo que no podemos controlar. Quienes ven la publicación no es algo que podemos controlar. Estos scams que te envían mensajes directos ofreciéndote de seguidores por seguidores y no sé cuánto. Los spams, los trolls, los hackers, que te inactiven la cuenta, o sea, hay una cantidad de cosas que realmente nos agobian, pero son cosas que están externas. Entonces, ¿qué es lo que nos tenemos que ocupar mientras surfeamos? Cada actualización que sale cada semana es de la calidad del contenido que creamos, de la frecuencia con la cual, pues, estamos publicando, de enganchar y tener la relación con otras, con las personas que ven tu contenido, del nivel de servicio que estás dando a través de tu cuenta, sea lo que sea, a lo que le dediques, y del foco de entender, Graciela, que esta es una plataforma que maneja un tráfico, no es la vida, ¿ok? Qué bueno que lo dices, qué bueno que lo dices. O sea, bájale dos, ¿tú quieres decir bájale dos? Claro, porque siento que, me pasa, ¿no?, a diario con clientes, con alumnos, es como ese agobio de que, oye, no puedo ganarle a Instagram, no, es que no puedes y no vas, porque todos estamos iguales. Entonces, es una casa de alquiler. Si tenemos la visión de verlo como lo que es, como una casa de alquiler, aprovechar la plataforma a nuestro favor y no meternos como un ratón, como un hámster, en la rueda y frustrarnos con cada cambio, ¿entiendes? Y buscar todo el tiempo el ser viral, pero entonces, ¿cómo soy viral? ¿Y cómo hago para que me vean más? ¿Y cómo hago para que? Cuando incluso cada una de esas cosas puede ser hasta contraproducente. Ahora, esa plataforma ha tenido cambios técnicos. O sea, todo esto que tú estás diciendo, oye, sí, hay que bajarle dos, hay que, bueno, o sea, estar como más, menos intensos con relación a eso que tú estás comentando, es verdad, y ocuparnos de que el contenido sea bueno, de servicio, enganche, frecuencia, calidad, todo eso que nos decía, esta plataforma maneja un algoritmo y un tráfico y eso no podemos hacer nada nosotros, lo que sí podemos vigilar nuestro contenido y lo que estamos vendiendo en el caso de una venta. Ahora, hay cambios también, vea, mi amor, que son, imagínate unos emprendedores que tienen su negocio con WhatsApp y con Instagram y tienen todo conectado y cambian la fórmula, las maneras de hacer videos o cosas de esas. ¿Cómo maneja esto la gente? Porque los cambios son semanales, como tú dices, de la tarde para la noche. O sea, es una cosa impresionante. Entonces, ¿cómo nos ponemos, cómo podemos alcanzar esto? ¿Cómo hacemos? Sí, totalmente. Técnicamente hablando. Técnicamente hablando, sí, de la herramienta. Exacto. Por ejemplo, temas de verificación de la cuenta, que ahora puedes estar verificado y puedes llegar a crear comunidad dentro de los mensajes directos. Van añadiendo botones y, Graciela, o sea, te lo digo, no hay un manual de Instagram. No lo hay. Eso es patada de Kung Fu, pues. O sea, uno va metiéndose y va viendo lo que está haciendo, va probando. En los Reels ahora hay otras, o sea, hay nuevas botones de foco, de enfocar, de green screen, de no sé cuándo. Sí, lo vi, lo vi, lo vi. Todos los días van agregando cosas nuevas y la práctica es, o sea, probarlo, básicamente. ¿Qué es lo bueno en la parte técnica? Digámoslo así. Ajá, ¿qué es lo bueno? Que todos somos unos caballos y cuando suena la pistola todos salimos al mismo tiempo. O sea, nadie sabe más que otra persona, ¿entiendes? Porque a todos se nos habilita de una, ¿entiendes? O sea, se nos habilita y lo vamos probando. O sea, hay gente, por ejemplo, ahorita que está con el tema de la verificación de la cuenta, tiene que pagar un mensual. ¿Ocho dólares mensuales? Mensuales, creo que son ocho dólares mensuales. No, bueno, eso es en Twitter. No sé en Instagram. No, no, en Instagram son dieciocho. Ah, imagínate. Ay, Dios. Son dieciocho. Como que me quedo sin verificación. Por ejemplo. Sí, tienes, no, imagínate, hay gente que pagó verificación porque esto lo pagaban antes. Pagaron un dineral y ahora resulta que lo puedes adquirir. Cualquier persona que tenga cualquier cantidad de seguidores, claro, tienen que estar en Estados Unidos, en algunos países. Pero, por ejemplo, puedes tener ya acceso a soporte técnico, o sea, soporte de atención al cliente de Instagram, cosa que antes no existía, te pasaba algo y no tenías como con quién comunicarte. Entonces, te habilitan esa ventana adicional. Y, bueno, obviamente, este budget azul, pues, llama más la atención en el momento de hacer comentarios, de hacer cosas, ¿no? Claro. Pero todo el nivel técnico es básicamente todos los días que están añadiendo algo. O sea, hace poco añadieron, por ejemplo, un botón donde tú puedes controlar que no te salgan cuentas sugeridas. Sabes que ahora tú de repente estás navegando y te salen un montón de cuentas nuevas. Sí, sí. Que tú no sigues ni siquiera, pero que te salen sugeridas. Tú puedes, en configuración, meterte y elegir, habilitar un botón donde dices, bueno, yo nada más quiero ver contenido de las cuentas que yo sigo. Exactamente. Eso yo no lo sabía, fíjate. No se pierdan. Ok. ¿Sabes? Como para que no se te pierdan. De repente yo te sigo a ti y no tengo tiempísimo sin verte. Entonces, ah, bueno, ahora no. Yo no quiero ver más nada nuevo, Dios mío. Soy saturada de tanta información. Me quedo con los que sigo únicamente. Claro. Esas son cositas que van añadiendo. Y también Instagram. Acuérdate que Instagram va añadiendo paulatinamente en determinados países y continentes y hace pruebas. ¿Tú te acuerdas cuando el tema de que quitaron los likes? Sí, claro. Ah, claro. Eso fue una revolución. Eso fue una revolución. Sí, sí. Instagram dijo, epa, yo como que los regreso. Se parece a alguien que conozco. Una gente que conozco, chicas. Ajá, perdón. Perdón la cotufa. Se alborotó la vispera. No, yo mejor regreso estos likes aquí porque la gente, porque es eso. O sea, ellos están constantemente haciendo cambios, pero midiendo la reacción de la audiencia para ver. Y más la competencia de TikTok, que obviamente ponen y quitan todo lo que es TikTok. Claro. Que es una eterna. O sea, lanzan y miden. Lanzan y miden. Y si la cosa no gusta mucho, se echan para atrás. Correcto. Y miden feedback y todo. Y ahorita, por ejemplo, una de las cosas que están añadiendo mucho es como esos grupos de difusión dentro de los canales de mensajes directos, como los grupos estos de WhatsApp. Es casi la misma característica. Y bueno, y tú tienes la difusión y tienes tu grupo como si fuese un email marketing o como si fuese Telegram o como si fuese. Y vas por allí, pues, informando todo. Por lo menos Mark Zuckerberg abrió uno y entonces él por allí tira todas las cosas de inteligencia artificial y todas las cosas de meta. El primero las difunde en ese grupo. Pues entonces como que los que seguimos ese grupo tenemos como la primicia y tal. Pero están constantemente. La verdad es que técnicamente constantemente se están haciendo cambios. Bueno, sí, y te agarran de sorpresa. Yo estaba editando un video en la tarde del miércoles y lo edité como siempre lo hacía. Y después cuando en la noche fui a editar un video para otra cosa, bueno, me habían cambiado todas las señas y me quedé como, bueno, ¿sabes? No entendí nada. Y de hecho todavía estoy tratando de entender. Como tú dices, hay que usarlo. Pero estoy tratando de entender. Editando un reel. Un reel. Sí, 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 definitivamente hay que editarlo. Y entonces ya cuando por fin le agarras el ritmo, viene otro cambio. O de repente ya otra vez puedes publicar fotos porque el video entonces no tiene tanto peso como tú pensabas. Y la verdad que hay que tener un equilibrio mental de verdad, una inteligencia emocional altísima. Ahora, en este punto, y eso que yo estudio esto, estudio todos los días, y trato de hacer de ver a las personas, así de la que, más allá del tecnicismo, es la estrategia detrás de lo que tú haces con tu marca o con lo que te dedicas, ¿no? Y cómo utilizar la plataforma, porque hoy es Instagram, mañana es otra plataforma. Entonces, tu negocio no se va a caer, ¿ok? Simple y llenamente es utilizar estas herramientas como lo que son generadores de tráfico para tu contacto. Y tener toda tu parafernalia armada. Me ha pasado mucho, por ejemplo, personas que me contactan y me dicen, vea, hice un reel, está viral. De repente empecé a tener seguidores y seguidores y seguidores, y ahorita, ayer tenía 70 mil y ahora voy por 150 mil. ¿Qué hago? Si no tienes, o sea, si tú no tienes unas bases, unas bases sólidas, no va a pasar absolutamente nada. Pero si tú tienes todo armado, todas esas personas que están entrando, si entran y te contactan, y detrás de eso hay una estrategia, obviamente tú puedes hacer cachín. Pero es eso, ¿no? Es como que tener la claridad de entender cuál es el propósito de tu cuenta y cuál es el camino que recorre esa persona que llega a contactarte porque te vio en un reel o porque te vio en un live. Y yo creo que ese es el fundamento y eso es lo más importante dentro de las personas que utilizan la plataforma para llegar a contactar más personas. Y qué bueno que lo estás diciendo así, porque cambios va a haber todo el tiempo, tal cual como has dicho. Y bueno. Claro. Pero si tú estás claro en cuál es tu estrategia y tu foco, ya eso es otra cosa. Claro, o sea, y era lo que decía al principio de lo que puedes controlar y lo que no puedes controlar. Entonces, como no podemos controlar los cambios técnicos, le bailamos pegado y lo vamos cambiando como podemos, coloquialmente hablando. Y la parte estratégica puliéndola cada vez más, dando un mensaje cada vez más claro a quienes te estás dirigiendo para que en el momento que te contacten y te escuchen, oye, sea más directo ese paso a voy a trabajar contigo, a quiero ser tu sponsor, o a quiero que me hagas una entrevista, etc. Yo creo que ese es el foco que hay que tener. Ahorita, lo más importante no es la información, la información sobra. Ahorita lo verdadero, o sea, porque antes te acuerdas que era bueno, hay que dar valor, hay que dar contenido de valor. La frase fría de contenido de valor. Ahora el valor existe ya, o sea, la información existe y existe generada por segundos por inteligencia artificial. Con lo cual, ya no es un diferencial que tú tengas contenido de valor, porque lo puede hacer ChatGPT. Pero ahora es, o sea, ahora la concentración es tu verdadera influencia e impacto para que tu audiencia haga lo que tú quieres que haga. Lo que tú quieres que haga, o sea, ese call to action, ese descargate esta guía, haz clic aquí, el botón está en mi biografía, mándame un DM con la palabra tal, y que de verdad lo hagan. Es ahí donde está el valor de las cuentas, de las cuentas que realmente están generando un impacto en audiencia. Bueno, buenísimo, Bea. ¿Dónde te pueden conseguir? En arroba Bea Mena, ¿correcto? Sí, arroba Bea Mena, por todos lados. Exactamente. Por Instagram, por todos lados. Twitter. Excelente, excelente. Gracias por la invitación. No, bueno, siempre atenta a tus cosas y siguiéndote para ver qué estás haciendo. Muchas gracias, Bea. Claro que sí, un abrazo. Un abrazo, querida Beatriz Mena. Es emprendedora, es estratega de social media y experta en Instagram, y bueno, la llamamos justamente para hablar de esos cambios que ha tenido la plataforma. Mientras tanto, viene nuestra...